¿Como el Ethan? ¿Complica como el Ethan? Está rota la supernova, más que eso no La supernova sin stat-kill si no le he hecho mucho daño elemental Ese es como todo el problema Obviamente cuando juegue con random, si no van con elementos, está el cagado Nooo, me pegó todo el rato ¿Qué pasó? Me bajó y fue el tercer carteo Por la mierda